¡Niños! ¡La merienda está lista! ¡Ok! ¡No, no, no, no! ¡Laves las manos! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Shh! ¡Ux! 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 ¡Mmm! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ajá! ¿Se lavaron las manos? ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Titi! ¡Mi panza! ¡Oh! ¡Mi panza! ¡Mami, ayúdanos! ¡Necesitamos un doctor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Hola, niños! ¡El próximo! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Dóctor! ¡Qué es esto! ¡Son virus! ¡Muy peligrosos! ¡Virus rojo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Es jabón líquido! ¡Mmm! ¡No! ¿Qué ocurrió? ¡Mi panza! ¡Ow! ¿Tú te lavaste las manos? ¡Ajá! Pongan las manos ¡Oh! ¿Qué debo hacer? En el día lava tus manos ¡Oh! ¡Genial! ¡Doctor, ayuda! ¿Te lavaste las manos? Dame una mano ¡Nikki, recuerda! Lávate las manos siempre ¡Bien! ¡Dáselo a tu mami! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Tú te lavaste las manos! ¡Tú te lavaste las manos! ¡Adiós! ¡Lávate las manos! ¡Dáselo a tu mami! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Limpias! ¡Limpias! ¡Lávate las manos antes de comer! ¡Por favor!